Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a aprender cómo reducir fracciones a común denominador. Ya hemos hablado en algún vídeo anterior de operaciones con fracciones, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen. Imaginaos que nos dan estas tres fracciones que estamos viendo aquí y tenemos que sumarlas. Para poder sumarlas necesitamos tener en la parte de abajo el mismo denominador. Acordaos que en una fracción tenemos dos números, un número arriba al que llamamos numerador y un número abajo al que llamamos el denominador. Si yo quiero sumar dos tercios más tres cuartos más cinco doceavos necesito tener el mismo denominador abajo. Después simplemente sumaría lo de arriba. Pero en este caso fijaos que tenemos distintos denominadores. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una reducción a común denominador. Tenemos que transformar estas fracciones a otras fracciones que sean equivalentes, de tal manera que tengamos al final el mismo denominador en las tres fracciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vais a ver lo fácil que es. Nos cogeríamos en primer lugar los tres denominadores, el 3 de aquí, el 4 de aquí y el 12 de aquí. Y calcularíamos el mínimo común múltiplo. Para poder hacer esto, de reducir a común denominador, necesitamos saber cómo se calcula el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo es 12. Pues yo lo que hago es, fijaos, me cojo el mínimo común múltiplo, que es 12, y lo divido entre el denominador de esta fracción. 12 dividido entre 3 me da 4. Pues yo lo que voy a hacer con esta fracción es multiplicar por 4 arriba y abajo. Fijaos que 4 dividido entre 4, esto es 1. Y yo estoy multiplicando 2 tercios por 1. Si yo multiplico algo por 1, pues eso lo puedo hacer perfectamente. No estoy cometiendo ninguna cosa que vaya contra las reglas de la matemática. Multiplico por 4 arriba, multiplico por 4 abajo y me quedaría 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. Acordaos que para multiplicar las fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Esta fracción que acabo de obtener, que es 8 doceavos, es una fracción equivalente a esta fracción que yo tenía de partida, 2 tercios. Este procedimiento que os acabo de explicar aquí es lo que hacemos con las otras dos fracciones. Nos cogemos el 12 y lo dividimos entre 4. 12 entre 4 es 3. Bueno, pues voy a multiplicar por 3 arriba y abajo. Y al hacer eso me queda que 3 por 3 son 9 y 4 por 3 son 12. Y esta fracción, que es 9 doceavos, es una fracción equivalente a la fracción de partida 3 cuartos. Que sea una fracción equivalente quiere decir que es el mismo número. Si nosotros cogemos y hacemos la operación 3 dividido entre 4, esto me va a dar 0,75. Si yo hago 9 dividido entre 12, eso me va a dar también 0,75. Eso es lo que significa que sean equivalentes. Y aquí, en la última fracción, haríamos 12 dividido entre 12, eso es 1. Por lo tanto, esta fracción se queda como está. Multiplicamos por 1 y tenemos 5 doceavos, que era lo mismo que teníamos al principio. Fijaos que con este procedimiento de reducir a común denominador, lo que he conseguido son 3 fracciones equivalentes, que son las que están en verde, que tienen el mismo denominador abajo. 12, 12 y 12. Y ahora sí, podría, si necesito sumarlas, podría sumarlas. 8 doceavos más 9 doceavos más 5 doceavos. ¿Cómo hacemos para sumar fracciones que tienen abajo el mismo denominador? Se pone el mismo denominador, en este caso el 12, y sumamos todo lo de arriba. 8 más 9 más 5 me da 22. Y recordad que siempre que podamos simplificar una fracción, simplificamos. Pues en este caso podemos sacar la mitad arriba y la mitad abajo, es decir, dividimos arriba entre 2, la mitad de 22 son 11, y dividimos abajo entre 2, y la mitad de 12 son 6. Y nos quedaría como resultado 11 sextos. Espero que os haya quedado claro cómo es el proceso de reducción a común denominador. Si me queréis comentar algo, me lo dejáis abajo, en la caja de comentarios. Y hasta la próxima. Gracias.